Bueno, pues aquí estamos de vuelta con Train Simulator. Estamos en la estación de Bo, en el astillero, en Santander, y hoy tenemos un día muy duro por delante. Mirad qué cosa más chula tenemos por aquí. Es una bateadora que tenemos que trasladar hasta la estación de Santander a los mandos de esta 335. Una vez allí, la desacoplaremos, nos pondremos a sus mandos y nos encargaremos de batear toda la vía 4 de esa estación de Santander. Entonces nada, hay muchas cosas por delante. Vamos a subirnos a la cabina de la 335 y a ver qué nos encontramos. De momento tenemos la señal de salida ordenando parada y por aquí está todo apagado, así que vamos a ponerlo en marcha. Vamos a encender primero la iluminación de la cabina para que se vea bien por aquí. Arrancamos el motor, quitamos el freno de estacionamiento, encendemos el asfa, giramos la llave que desenclava el mando del freno. Vamos a encender por aquí el tren tierra. Nuestro número de tren que va a ser el 90681 y canal 66. Confirmamos. El asfa que ya está a punto de encenderse, ahí está. Lo vamos a rearmar para dejarlo listo. Ahí está. Vamos a pasar el interruptor de aislamiento a modo marcha. Vamos a encender las luces, las luces de posición y el alumbrado de gran intensidad que lo vamos a llevar de momento en modo tenue. Ahí está. Entonces ahí tenemos las dos luces de posición, el alumbrado de gran intensidad y por detrás tenemos estas dos luces rojas que hacen de señales de cola. Vale, pues ahora mismo damos el tren dispuesto y cuando buenamente puedan, pues nos sacarán dirección estación de Santander. Vemos que viene por allí otra 335 con decoración de continental en ese caso. Ahí va, mira cómo suena. Lleva unos vagones de cementos alfa, así que entendemos que irá allí a la cementera, que creo que está en mataporquera. Nosotros atentos a la señal, que se nos pone en verde en vía libre, así que aflojamos freno. Ahí está, freno aflojado, inversor hacia adelante y nos ponemos en marcha. Bueno, me han notificado que esta baliza de aquí está averiada y no da señal. Así que ahora cuando pasemos por ella, pues el asfa no va a leer nada. Ahora lo vemos y efectivamente no lee nada. Efectivamente. Vale, pues nada, continuamos. Saldremos sin exceder de 30 por las agujas de salida. Y por cierto, estas vías en las que estábamos estacionados son unas vías que en la vida real están de baja, están desmanteladas. Pero aquí en el simulador, pues se han mantenido para poder estacionar trenes de trabajos o bueno, lo que surja. Para poder seguir utilizándolas. Así que nada, decimos adiós a vos. Luego volveremos porque habrá que traer de nuevo la bateadora para acá. Y aquí tenemos un anuncio de limitación de velocidad máxima a 80 para trenes de tipo normal, que es nuestro caso. De todas formas, como vamos tirando de la bateadora y la bateadora es de tipo 80, pues nuestro tren completo es de tipo 80. Así que aunque la vía nos permita ir más deprisa, nosotros nunca podremos hacerlo. Si somos tren de tipo 80, no podemos exceder de 80. Así que nada, aceleramos para colocarnos a 80, sin exceder de 80. Ahí vamos a 78, 79, 80. Ahí pasamos por la baliza previa de la señal avanzada de Muriedas, si no me equivoco. Aquí comienza el límite 80. Y lo dicho, esas balizas, como veis, sí que las está leyendo. Las está leyendo porque sí que funciona. O sea, funciona la baliza y funciona el captador de la locomotora. Lo que pasa es que la baliza anterior tenía una avería y no funcionaba. Esta es la estación de Muriedas, que como veis es una playa de vías muy grande, con muchas vías. Tiene por aquí vagones, tiene incluso camioncillos por allí. Y nada, pues por aquí simplemente nosotros vamos de paso. Ahí vemos nuestra... Vamos a ver si podemos... Ahí está. Nuestra 335. Con nuestra bateadora por detrás. Volvemos aquí... A la cabina. Circulamos sin exceder de 80. La siguiente señal, la señal de salida de Muriedas, que está en vía libre. Así que perfecto. No se nos va a hacer largo el trayecto hasta Santander. Y eso es bueno, porque imagino que estaréis deseando ver la bateadora en acción. Que no lo he dicho, pero la bateadora funciona de verdad. Funciona de verdad. Entonces, ahora lo veremos. Va a estar chulo. La bateadora, que bueno, para los que no lo sepáis, lo que hace es que mete unos bates en el balasto, en las piedras de la vía. Bueno, aquí el límite 80. Esta, que nos lo señalizan de nuevo, supongo que es para los trenes que salen de la estación de Muriedas, pues que sepan cuál es el límite. Por cierto, esta vía que va por aquí es la vía que va al puerto. Es una vía de ancho ibérico que va al puerto. La nuestra va a Santander. Y esta que va por aquí es la vía de ancho métrico, la vía de Febe. Que de hecho ahí tenemos una estación de Febe. Y lo que decía, la bateadora lo que hace es meter unos bates, unos palos en el balasto. El balasto son las piedras de la vía. Y lo vibra fuertemente, vibra muy fuerte. Y así se coloca el balasto. Y se queda todo bien asentadito, todo bien nivelado. Y la vía perfecta. Se queda a flama. Aquí está la vía que, como digo, se va hacia el puerto. Y ojo. Ahí está. Porque tenemos la siguiente señal en anuncio de parada. Lo que nos está ordenando circular en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. Reconoceremos ahora de nuevo. Ahí está. Hemos reconocido anuncio de parada, tanto en la baliza previa como en la baliza de la señal. Y ahora circularemos en condiciones de detenernos ante la señal siguiente. La señal siguiente, que aquí hay un tema. Y es que no están bien colocadas las pantallas de proximidad. Que yo sepa. Yo creo que es eso. Pero la señal siguiente es la señal de entrada ya de Santander. Ahora lo veremos. Aquí un concesionario de Renault. Renault Dacia. Ahora lo veremos. Porque... ¿Veis? Ahora por aquí hay pantallas de proximidad. Hay pantallas de proximidad. Pero la siguiente señal es la señal de entrada de Santander. No es la señal avanzada. Así que no sé. Yo... Esta vía no la conozco en la vida real. Entonces no sé exactamente... Cómo está. Pero ya os digo que la siguiente señal es la señal de entrada. Y por tanto estas... Estas pantallas de proximidad no deberían estar aquí. Vale. Vamos reduciendo velocidad para detenernos ante la señal siguiente. Que por lo que parece va a estar ordenando parada. Reducimos velocidad. Aquí está la baliza previa de la señal. Ahí está. Está en rojo. Así que nos detendremos ante ella. Allí está la señal. Allí está la señal. Y como veis se llama E1. Si se llama E1 es que es la señal de entrada. Es la señal de entrada. Por tanto no debería tener pantallas de proximidad. Ahora nos detenemos ante ella. Y a esperar a que nos abran la señal. Ahora según me han informado lo que harán será apartarnos a una vía de apartado de esta estación de Santander. Allí se cortará la bateadora y para esta tarde se sacará la bateadora para trabajar. Mira, nos pasan un teléfono. Autorizo a maquinista de tren 90681, que somos nosotros, a rebasar la señal de entrada ECO1 de Santander, que es esta de aquí, la E1, con marcha de maniobras hasta el punto de estacionamiento. Vale. Pues nos están autorizando a rebasar esa señal. Será que no funciona el foco blanco para hacer el rebase autorizado. Así que nos ponemos en marcha. Y ahora al pasar por la baliza, para que el ASFA no tire de freno de emergencia, pulsamos el botón de rebase autorizado. Ahí está. Ahí lo tenemos. No nos tira de freno de emergencia porque hemos pulsado el botón de rebase autorizado. Y lo que hace es que nos marca una señal en rojo y una flecha atravesando, como que hemos atravesado una señal ordenando parada. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? La siguiente señal, que es una señal de retroceso, que está haciendo la función de señal indicadora de entrada. Y nos está indicando, con esos dos focos blancos, que vamos a entrar a vía desviada. Si tuviese dos focos blancos verticales, pues nos indicaría que entramos a vía directa. Y con dos focos blancos horizontales, nos indica que vamos a vía desviada. Así que nada. Ahí nos vamos a apartar. Recordemos que nos han autorizado a circular. Con marcha de maniobras hasta el punto de estacionamiento. Entonces, marcha de maniobras, en este caso es sin exceder de 30 kilómetros por hora. Si fuésemos empujando, sería sin exceder de 20. Como vamos tirando, es sin exceder de 30. Y eso. Ahora nos apartarán en una vía de apartado de esta estación de Santander. De Santander. Aquí podremos visitar el banco. Y bueno, y alguna cosilla más habrá para visitar. Entramos... ...por aquí, que nos llevan a vía desviada. Ahí está. Y, perdón, por lo que veo, nos meten aquí a esta vía de Topera. Perfecto. Pues ahí nos estacionaremos. Me ha asustado un poco. A lo mejor he ido un poco fuerte. Vale. Ahí estamos. Y nada. Aquí cortaremos... ...la bateadora. Ahí está cortada. Y... ...ahora tenemos que esperar a que llegue la tarde, a que lleguen las 18.00. Para ponernos a trabajar. Porque no tenemos concedidos los trabajos en esa vía 4 hasta las 18.00. Ahora son las 12 y poco. Las 12 y 10 o por ahí. Vale. Pues nada. Uy, que no veo el ratón. Uy. ¡Ay! ¿Qué diantres? No tengo ratón. ¡Oh! Pero bueno. Vale. Esto es un problema. ¡Ay! Está por ahí arriba. Sí, pero no se ve el ratón. ¿What? A ver. Si minimizo... ¡Ah! A ver. ¿Dónde está el ratón? ¿Tú te crees? ¿Será posible? ¡Ay, ay, ay! Es que está por ahí. Pero es que no se ve. Tío. ¿Esto qué es? ¡Ah! A ver. Nos vamos al menú principal. Voy a intentar salir y volver a entrar. A ver. Está ahí. Está ahí en conducir el ratón. Está ahí. Vamos a subir para arriba. A ver si le puedo dar a salir. Madre mía. Las aventuras del train simulator, chavales. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Salir. Vale. Volvemos a entrar. Y vamos a la segunda parte. Vamos. Venga, va, va, va. Esto va bien, tempo. Ya tenemos flechita. Venga. Ahora sí. Venga. Entramos en la segunda parte. Y ahora sí. Nos tocará manejar la bateadora. Y batear toda la vía 4 de esta estación de Santander. Madre mía, el ratón. Si no es una cosa, es otra. Querido train simulator. Quizá, quizá, no, ya digo, quizá el software que peor funciona de la historia. Una maravilla. Una maravilla. Ahí, mientras tanto, podemos degustar imágenes de Nueva York. Bueno, no sé si era Nueva York, pero ponía que era la línea New York, New Haven. Aquí esto que claramente es Alemania. Algo que le gusta mucho a la gente que hace juegos de trenes. Vale, y nada. Aquí estamos en la bateadora. Aquí está la bateadora. Y tenemos la señal en rebase autorizado. Así que vamos a aflojar freno por aquí. Ponemos primera. Encendemos las luces. Uy, aquí la del techo se enciende y se apaga. Y nos ponemos... Ah, perdón. Ahí está. Y nos ponemos en marcha. Ahí vamos. Quiero encender la iluminación de la cabina. Ahí está. A ver si se ve un poquito más. Y esto que funciona como un coche, más o menos. Tiene aquí el cuento de revoluciones, el velocímetro. Y tiene marchas. Ahora mismo vamos en primera, pero tiene marchas que se van manejando aquí abajo. Es que se ve un poco oscuro, pero tiene marchas. Y luego pues tiene aquí el indicador del gasoil, que no le queda mucho. El indicador de la batería. La temperatura del anticongelante. Bueno, a ver que tenemos la siguiente señal ordenando parada. Y tendremos que detenernos ante ella. Vamos a aplicar freno. Ah, mira. Se nos pone en rebas autorizado justo ahora. Se nos pone en rebas autorizado. Rojo, blanco. Por tanto, continuamos el movimiento. Callamos este asfa peculiar que tiene esta... Esta bateadora. Por cierto, ya el encargado de trabajos me ha comunicado que se han concedido los trabajos en la vía 4 de la estación de Santander. Y además, el responsable de circulación me ha dicho que vamos a hacer maniobra centralizada desde esa vía de apartado en la que estábamos. Hasta la señal M1. La señal M1 que es esa que está ahí. Entonces ahora, cuando el tren completo la rebase... Ahí está. Nos detenemos ante ella. Vamos a frenar por aquí. Ahí estamos. Vamos a cambiar de cabina. A ver si tenemos... Tenemos las luces bien. Y se nos pone la señal en rebas autorizado. Por tanto, continuamos la maniobra. Quitamos el freno. Aquí la primera. Vale, sí. Tenemos primera metida. Y continuamos el movimiento hasta esa vía 4 de Santander. Cartelón de que a partir de aquí comienza ASFA. Esa vía en la que hemos hecho la maniobra, que es una vía que va a los talleres, si no me equivoco. Bueno, tenemos allí la siguiente señal en rebas autorizado. Y lo que decía, pues eso, esto tiene aquí el combustible, la batería. Esto es la temperatura... Sí, temperatura del aceite. Temperatura del aceite. Esto es más temperatura del aceite. Esto de aquí, temperatura de otra cosa. No sé de qué. No será de algo muy importante. Será la temperatura ambiente, porque está marcando como 25 grados. Esto será la temperatura ambiente. No puede ser algo del motor ni nada de eso. Y eso, esto es la temperatura del anticongelante. Luego por aquí, esto que está aquí es algo relacionado con la bateadora, creo. No sé qué es. Y esto de aquí tampoco sé lo que es. Y bueno, y ahora veréis que esto tiene un montón de lucecitas y de cosas. De momento con esto se controlan las luces de... Bueno, aquí está la señal en rebas autorizado. Con esto se controlan las luces de cabeza y de cola. Ahí están apagadas. Ahí tenemos luces blancas por delante y luces rojas por detrás. Y si lo hacemos así, pues es inverso. Luces rojas por aquí y luces blancas por aquí. Lo llevamos así de momento. Y vamos a estar pendientes que entramos en esta vía 4 de la estación de Santander. Por ahí están las furgonetillas de correos y si no me equivoco está también el edificio de correos. Sí, ese edificio que está ahí. Y entramos en la vía 4 que es esta que está por aquí. Aquí entramos en esta vía 4. Como decía ya el encargado de trabajo se ha encargado de pedir los trabajos aquí. Y por tanto no puede entrar otro tren que no sea un tren de trabajos. Vale, tenemos que entrar en la vía. Y luego nos detendremos para empezar a batear. Vale, ahí entramos en la vía. Ahí está. Vale, pues para empezar a batear, antes de nada vamos a encender todas las luces que quedan guays. A ver, lo primero, estas que son como delanteras, bueno, delanteras principalmente. Son estas luces de por aquí para ver mejor, unos focos. Más, esto que tenemos aquí que es la luz de la cabina que ya la hemos encendido. Esto es una sirena. Ahí la escucháis. Ahora, cuando estemos bateando la ponemos. Y estas son las iluminaciones, las luces de lo que es el bateo. Aquí tenemos estos focos de aquí. Ahí está apagado. Ahí está encendido. Y luego estas otras pues son igual. Esas, las que están por ahí dentro. Vale, pues ahora para... Bueno, antes de nada vamos a encender aquí esto que es un ordenador. Que esto sirve para mientras estás bateando, pues puedes ir jugando al Buscaminas. Es un ordenador antiguo, pero para jugar al Buscaminas ya te vale. Ahí va poco a poco. Poco a poco. Vamos a bajar la herramienta de bateo. Ahí está bajando. Vamos a encender por aquí la instrumentación para el alineado y la nivelación. Ahí está. Y ya estaría prácticamente todo. Así que vamos a ponernos en marcha. Vale, tenemos la primera metida. Quitamos el freno. Aceleramos. Nos vamos a la parte en la que se controla el bateo. Y ahí está. Ahí está. Vamos a verlo desde fuera y ahora... Mira, mira cómo mola. Esos bates que tiene, esos palos, se meten dentro del balasto. Se meten dentro de las piedras de la vía. Vibran. Y al vibrar, se acomoda todo. Se compacta todo el balasto. Y así se queda la vía perfecta. Se queda la vía impoluta. Entonces, ahí está. Esto lo suyo sería hacerlo por la noche. Cuando no hay circulaciones. Pero claro, si lo hacía por la noche no se iba a ver bien. De hecho, ya he puesto un poco atardecer y la verdad es que se ve un poco oscuro. Pero bueno, más o menos creo que se ve cómo funciona. Ahí está. Desde este lado, sí, ahí se ve también un poco. Y ahí estamos bateando. Me da pena que se ve así un poco oscurito. Pero bueno, creo que más o menos se ve. Ahí está. Y este tío que está aquí, mira si se ve. Ahí se ve. Se ven las pantallas y tal. O sea, este tío, esa es la imagen que hemos visto hace un momento. Es esta imagen. Entonces está ahí bateando. Por aquí se ve perfectamente lo que es físicamente el bateo. Y luego pues por aquí las cámaras que permiten controlar todo a la perfección. Ahí lo tenéis. Entonces pues nada, aquí tranquilamente bateando. Luego aquí detrás está la otra cabina donde estábamos hace un momento conduciendo. Aquí tenemos un paquete de Amazon que me ha llegado ahora. Y lo he dejado aquí porque no tenía donde guardarlo. Vamos a volver aquí a la cabina esta. Para que se vea también. Aquí por detrás es que no se llega a ver. No se llega a ver. Me ha batido desde aquí. Pues nada. Lo mejor por supuesto es desde aquí fuera. ¡Ay! No hemos puesto la sirenita. La sirena. Ahí está. Esta bateadora que es de esta marca Plasher. Que se utilizan bastante. Y son unas máquinas que dan auténtico placer. Están bastante bien. Y ahí hay que vaya bateando. Aquí los cercanías pues están ahí perfectamente. La gente pues que va a subirse a sus cercanías. Y allí pues gente de los trabajos. Seguimos bateando. Y puede ser que algunos os preguntéis. ¿Dónde descargar esta bateadora? Os dejaré el enlace en la descripción. Pero la verdad es que no... Es que es de pago. Cuesta 6,99 libras o algo así. Entonces, si os sirve de algo, yo os diría que no la compréis. Que no la compréis. Porque esto, yo que sé, pues ya lo estáis viendo en este vídeo. Pues ya está suficiente. O sea, yo lo he comprado al vídeo realmente. Pero bueno, que tampoco da más décimas de lo que estamos viendo ahora. Así que vosotros veréis. Pero son... Es que eso son 6,99 libras que son casi nueve pavos. Casi nueve pavos. Y bueno. Ahí está. Hay un repintado de Adif. Pero, no sé, las bateadoras no suelen llevar pintura de Adif. Que suelen llevar esta pintura de placer que estamos viendo. Así que... He decidido mantenerla así. Vosotros veréis si os interesa. Pero vamos. Yo no sé. Os diría que si son 8 euros, pues os da para 8 hamburguesas de 1 euro. Ahí está. Se ven los bates meterse. Eso me da un poco de pena. Que he puesto una hora del día. Que a lo mejor ya está un poco oscurito. Y... Y pueda... Vamos, no sé. Lo mismo se ve bien. O sea, yo lo estoy viendo bien. Pero digo, lo mismo en el vídeo se ve un poco oscuro. Porque ya el próximo vídeo que quería hacer con bateadora. Lo quería hacer en la noche. Entonces, bueno. Vosotros me diréis en los comentarios si... Queréis que el próximo vídeo con bateadora sea nocturno. Que sería más realista. O si queréis que sea de día con mucho sol para llegar a ver bien los mecanismos. Que tampoco es que tenga esto... Mucha cosa. Pero bueno, eso está bien. Está bien tener este tipo de material. Vale, íbamos avanzando y nada. Y avanzando hasta... Tenemos que hacer la vía 4 completa. Todavía nos queda. Pero bueno, podemos ver aquí la estación de Santander. Vaya, hombre. Aquí han hecho pintades. Aquí la gente que se va al cercanía. Ha aparcado un poco lejos al cercanía, la verdad. Ha estacionado un poco lejos. Ha estacionado un poco lejos. Pero bueno. Como suena. Clava los bates. Clava los bates en el balasto. Y agita. Enérgicamente. Ahí se ve bien. Hombre, es una tecnología interesante. También existen bateadoras manuales. Que no manuales. Que manueles, manules son gente que se llama Manuel. Pero existen bateadoras manuales. Que bueno. Pues sepa. Son otra cosa. Podéis buscar la imagen en Google. Pero son... Para cosillas. Para trabajos más pequeños. Bueno, ahí seguimos avanzando. Vale, me dice el encargado de trabajos. Que a partir de aquí ya está bateado. Ya lo han bateado con una bateadora manual. Así que... Vamos a parar el bateo. Espera. Vamos a verlo así desde fuera. Vamos a parar el bateo. Vale. Pensaba que... Ah, vale. Ya sé cómo era. Ahora. Vale. Según el manual... Pulsando CTRL-C debería parar el bateo. Pero no para. Entonces lo voy a hacer. A ver... Oh, no. Oh. Vale. Me vais a dar un segundo. Que mire el manual de nuevo. Menos mal que tenemos margen. Que no he apurado hasta la topera. Según el manual, si pulsaba CTRL-C... Paraba el bateo. A ver. Ah, no. Mayúsculas C. Pero ya le he dado también. Ahí está. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale. Vamos a frenar por aquí. Bueno. ¿Esto qué pasa? Ah, vale. Que se frena hacia el otro lado. Perdón. Vale. Ya está. Vale. Pues subimos... La herramienta. Ahí está subiendo. Se puede ver también desde aquí cómo sube. Ahí está subiendo. Apagamos toda... Bueno, esta no. Apagamos toda la demás parafernalia de luces que hemos encendido. Y ya estaría. Pues vamos a cambiar de cabina. Y volvemos para acoplarnos... No. Nos han dicho que tenemos que volver para acoplarnos con... A ver, perdón. A ver, que estoy aquí a varias cosas. A ver. Pongo primera. Y ahora hablamos. Vale. Nos han dicho que lo que tenemos que hacer es volver para estacionarnos en una nueva vía de apartado. Y entonces allí luego vendrá la locomotora, la 335, y nos acoplará de nuevo y nos llevará de vuelta hacia Abo. Entonces, nada, eso vamos a hacer. Nos han autorizado a rebasar esta señal de salida con marcha de maniobras hasta la señal R1. Hasta la señal R1. Bueno, entonces eso nos lo han autorizado, pero bueno, vamos a detenernos ante la señal. Y ahí nos autoriza el rebase. Y nos vamos hacia la señal R1. R1. Ahí el... El tren... Perdón. Vale. Esa otra señal es para la otra vía, no es para nosotros. Es para la otra vía, así que sin problema. Además se ve como tiene ahí la baliza. Podrían haberle puesto una flechita para especificar, pero bueno, como pone S2 barra 3, o sea que se sabe que es la señal de salida de la vía 3. Perfecto. Vale, pues venga, vamos a circular con marcha de maniobras, sin exceder de 30, hasta... Vamos a poner bien las luces, por cierto. Ahí está. Hasta rebasar la señal R1. Y desde allí continuaremos la maniobra hacia la vía de apartado, a la vía de topera, en la cual nos acoplará la 3.3.5. Vamos para allá, que nos metemos aquí en un cobertizo. Ahí vamos andando. Con nuestra bonita bateadora. Que ya ha cumplido su trabajo y vuelve caliente, vuelve caliente. Allí delante nos desviarán a la derecha, o deberían desviar... Ah, no, no nos van a desviar, porque nos han dicho que tenemos que ir a la R1. La R1 es la que está ahí adelante. Es la señal que antes estaba haciendo la función de indicadora de entrada. Bueno, hay un cercanías ahí esperando. Claro, por eso nos llevan a la R1. Porque en la M1 hay un cercanías. En la M1, que es donde hemos hecho antes la maniobra, ahora hay un cercanías. Entonces nos llevan a la vía que está libre. No sé qué hará esperando ahí, pero no es cosa nuestra tampoco. Vale, tenemos... Ahí está. Tenemos que rebasar esa señal. Ahí lo hacemos. Listo. Cambiamos de cabina. Y esperamos a que la señal de salida... Ahí está, se nos pone en rebase autorizado. Pues aflojamos freno. La primera está puesta. Pues nos vamos. Nos vamos a la vía de apartado. Sin exceder de 30. A la vía de apartado. En la cual luego vendrá la 335. Y nos remolcará. Vamos a ver cuál es. Vale, pues por la posición de las agujas. Es esta vía de aquí. Así que perfecto. Vale, no vamos a apurar mucho tampoco. Vamos a dejarlos. Hay que apurarle, pero con cautela. A ver... Venga, por ahí está muy bien. Vale, pues nada. Apagamos por aquí. Apagamos por aquí. Apagamos el motor. Ahí está. Motor apagado. Todo por aquí apagado. Vamos a apagar por aquí. La computadora. Y los aparatos. De nivelación. Y nos vamos de aquí. A manejar la 335. Mirad, el cercanías. Va por allí. Estaba esperando a que terminásemos nosotros la maniobra. No le correría mucha prisa. Y vamos a ver. Espero no perder el ratón ahora. Ese es mi mayor temor. En la vida. Vale, tenemos ratón. Chavales, tenemos ratón. Venga. Conducir. Y nos vamos a la tercera y última parte del escenario. Me sabe fatal la parte esta del ratón. A Mickey Mouse le habría gustado esa parte. O a Tom. El de Tom y Jerry. Porque Tom era el ratón. O a Stuart Little. Stuart Little también habría estado contento con esa parte. Porque se ha dado visibilidad al tema ratonil. Que al final es algo que incluso muchas veces está mal visto. Como que la gente ve un ratón y dice. Ah, un ratón. Pero bueno. Luego ves un conejo. Y te parece adorable. Pobres ratoncitos. Por eso esta gente estará contenta. Vale. Pues aquí estamos en la vía en la que estábamos antes. La señal de salida que está ordenando parada. Vale. Se nos pone en repaso autorizado. Pero muy rápido lo han hecho porque no hemos puesto esto en marcha todavía. Vamos a ello. Ahí ha encendido el motor. Vamos a encender la iluminación de por aquí. Que ya está cayendo la noche. Y no se ve mucho aquí dentro de la cabina. Encendemos el asfa. Quitamos el freno de estacionamiento. Giramos la llave como antes. Todo esto ya es el proceso de antes. Como ya imagináis. Vamos a encender el tren tierra otra vez. Ahora vamos a hacer el 96.232. Y canal 66. Vale. Miraba por allí una 449. Muy feliz ella. Vale. Esto lo ponemos en modo marcha. Vale. Ya lo tendríamos todo. Nos faltan las luces. Perdonad la velocidad. Pero es que como está la señal. Que nos está diciendo que avancemos. Está feo no hacerle caso. Venga. Vámonos. La verdad es que ha sido un arranque express. Un arranque express. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Que le he acelerado de más. Perdonad. No, las prisas no son buenas. Vale. Ahí está. Circulamos sin exceder de 30. La señal que se nos pone en rebase autorizado. Por tanto, nos ordena continuar. Con la maniobra. Con la maniobra. Con el movimiento. Pero tiene baliza. Ojo. Ahí está. Mucho ojito. Que al ser una señal así baja de una vía. Es que de hecho pone aquí que empieza la asfa. Empieza asfa a partir de aquí, dice. Pero ya ha empezado antes. Ya ha empezado antes. Venga. Vamos. Ahora nos van a hacer la maniobra en la señal M1. En la que lo hemos hecho al principio. Antes es que no hemos podido porque estaba la unidad de cercanías ahí. Ahí está. Pues nos detenemos por aquí. Ahí está. Vale. Vamos a cambiar de cabina. Ahí está. Venga. Y... Ay, ay. Espera. ¿Qué demonios? Claro. Está la señal... Ay, 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 ay. Rebase de señal denegado. ¿Por qué? Vale. Está todo bien. Aunque pusiese eso. Nos han autorizado a rebasar la señal. Nos han... Nos han autorizado a rebasar la señal M1. Que es esa. Con marcha de maniobras hasta el punto de estacionamiento. Lo único que esa no... Bueno. Por si acaso no tenía baliza, pero... Ah, no. Si ya la hemos pasado. Vale. Todo en orden. De hecho esto no... Ni ha pitado siquiera. Bueno. Pues venga. Marcha de maniobras hasta el punto de estacionamiento en el cual... Acoplaremos la bateadora para llevarla hasta... Esta la estacion de Bo... Que por lo que he visto... Si no me equivoco... Se llama Bo... Porque esta en el barrio de Bo de Guarnizo. Creo que es por eso. Y... Y eso y pertenece a... Al municipio de... El astillero. Vamos despacito para acoplar... La... La bateadora. Vale. Ahí vamos a avanzar muy despacito. Me vais a... Perdona que voy a poner el móvil en no molestar. Que esta aquí vibrando. Y no se puede uno distraer mientras está conduciendo un tren. No puede tener ningún elemento de distracción. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Que me cego a... Que me cego a poner esto... Ahí está. Venga. Avanzamos despacito. Y acoplaremos... La bateadora. Muy despacito. Muy despacito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Vale, vale, vale. Que traspasamos la bateadora. Vale. Debería haber hecho tope, pero bueno. Venga. Acoplamos. Ahí va. Ahí está. Todo lo mismo. Vale, pues... Quitamos el freno. Bueno, tenemos ahora que cambiar de cabina. Perdón, es que me está llamando alguien, pero por supuesto no puedo cogerlo. Estamos a lo que estamos. Estamos a lo que estamos. Vale. Dejamos todo ahí en orden. Vale. Pues vamos a cambiar de cabina. Ahí está. Tenemos ya la señal de salida en rebase autorizado. Por tanto, por aquí, aflojamos freno. Inversor hacia adelante. Y nos vamos. Tenemos las luces perfectamente colocadas. Vale. Todo en orden. Nos vamos. Esta señal no tiene asfa. Así que... Nada. No habrá que pulsar ningún botón. Rebas autorizado. Bueno, lo único que como... Bueno, como nos están sacando de una estación... Deberían sacarnos... Lo suyo sería que nos sacasen en vía libre o en anuncio de parada. Pero no en rebase autorizado. Pero bueno. No pasa nada. Lo importante es que nos están sacando de aquí. Y nos vamos hacia Bo. Nos vamos hacia Bo. Ahí hemos trabasado las agujas. Y el límite por aquí es de... Perdón. Claro, nos ha... Claro. Tenía que haber estado pendiente de eso. Claro, teníamos de haber pasado por la baliza. La que hemos pillado en el sentido contrario. Pero bueno, claro. Y es que no nos han sacado... Vale. Vamos a asfa. Aflojamos freno. Y aquí no pasa nada. Nos vamos. Espero que no nos ha aflojado el freno todavía. Ahí está. Vámonos. Lo que decía es que tenían que habernos sacado de la estación en... O sea, o en vía libre o en anuncio de parada. Porque, claro, ahora llevamos un... Al haber salido en rebase autorizado, llevamos... Una limitación a 40 impuesta por el asfa. No queda otra que respetarla... Hasta que encontremos otra baliza de otra señal que nos quite esa limitación. Qué remedio. Mientras tanto disfrutemos... De esta composición que llevamos. Detrás no se ven las... Las señales de cola no se ven. Claro, es que desde aquí no podemos activarles. Bueno. Tenemos que entender que sí que están. Bueno. Limitación a 80 a partir de aquí. Ya sabéis que al haber tres señales... La superior es para trenes de tipo normal. La de en medio para trenes de tipo A. Y la de abajo para trenes de tipo B. Nosotros somos un tren de tipo normal. Así que... Nos aplica la limitación de 80. Luego estoy deseando ya ver una señal que nos permita... Renudar... Renudar... Una velocidad competente. A mí me da pena que... Me han llamado por teléfono. Yo creo que porque me tienen que traer un monitor. Será el repartidor. Pero... No puedo cogerlo. Hasta que acabemos el vídeo. Vamos a continuar. Está por allí el concesionario de Renault. Estos carteles están ahí donde el concesionario de Renault. Ya me conozco Santander. Ahí están los famosos talleres Burtezeña. Burtezeña. O Burtezeña. Burtezeña era, ¿no? Ahí está. Renolocación. Si queréis un Megane. O una Kangoo. Ahí te venden una Kangoo. Sin problema. Y veo por allí muchas... Vale, no. Esas señales que están ahí en el trabajo son de... De la vía que va por arriba. De la del puerto. No nos aplican a nosotros. No nos aplican. Ay, eso de que nos hayan sacado de la estación como si fuésemos una maniobra. Pero mira, aquí tenemos una baliza ya. Y anuncio de precaución tenemos por ahí. ¿Pero esto qué es? Anuncio de precaución. Anuncio de precaución. Pero bueno. A ver. Y si esto lo muevo yo. Así ya no es precaución. Mira, ahí está. Se pone en vía libre. Perfecto. Es que no teníamos que ir por ahí. Y este otro... Ahí. Vale, perfecto. Vía libre. Perfecto. Pues nada. Límite. Bueno, aquí sube a 90. Pero recordemos que nuestro tren... Es tipo 80. Así que circulamos sin exceder de 80. 71, 72, 75, 77... 78. Acelera esto de maravilla. Pesa poco la bateadora. Anuncio de limitación a 80. Vale. Nos parece bien porque como nuestro tren es tipo 80 y no vamos a pasar de 80, no va la sangre al río. De blue to the river. Por aquí va la vía del ancho métrico. La que hemos visto antes. Por allí ya circulamos una vez, aunque ahora me gustaría circular pronto de nuevo por ella. Límite 80, que comienza por aquí. Y señal en vía libre. Que es la señal de entrada de esta estación de Muriedas, donde hemos visto que estaban apartadas los wagoncillos y tal. Y por la cual querían meternos. Y por la cual querían meternos. Por esta vía querían meternos. Pero yo le he dicho, hombre, ¿cómo nos vas a meter por ahí? Y ha dicho, bueno, bueno, venga. Te meto por vía directa. Y al final nos han metido por vía directa. Amablemente. Ahí pasamos. Aquí está este muelle de esta estación de Muriedas. No sé si en algún momento tendría subida y baja de viajeros, pero eso parece simplemente un muelle de carga. Uy, la velocidad, la velocidad. Que vamos casi a 90. Vale, he reconocido anuncio de parada. Pero bueno, tenemos anuncio de precaución. Entonces ya sabéis que aunque se reconozca anuncio de parada, luego podemos reconocer anuncio de precaución. Ahí está, anuncio de precaución. Y nos ordena circular sin exceder de 30 en las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. Que ya serán las agujas de entrada de Bo. ¿Dónde terminamos? Tendremos que hacer una pequeña maniobra. Y listo. Aquí la limitación a 90. Para que no se nos olvide. Cartelón de Silván. Ay, 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 ay. Ya. Vale. Perdonad los pitidos como locos. Es que como la siguiente señal estaba en anuncio de parada, he querido frenar porque nos iba a meter el control de velocidad de 60. A ver, que aflojamos. Esto siempre tiene que pasar en los vídeos. Esto es un clásico. Aflojamos. Rearmamos. A ver si se nos afloja el freno. Ahí está aflojando. He querido frenar muy despacito para que fuese sutil. Y se me ha echado encima la baliza de la siguiente señal. Vale. Vámonos. Anuncio de parada. Y por las agujas que hay aquí a continuación circularemos sin exceder de 30 kilómetros por hora. Cartelón de Silván. Sí, me deja esto. Ahí está. Y por estas agujas sin exceder de 30. Tanto vamos por estas de aquí, por estas de aquí, por todo lo que son las agujas de entrada de la estación de Bo en la que hemos empezado. Antes teníamos la bateadora estacionada en este lado y ahora la vamos a estacionar en este otro lado. Circulamos por aquí sin exceder de 30 y nos detendremos cuando hayamos rebasado esa señal que está ahí. Esta señal de aquí. Que es la que nos controla la maniobra. Vamos a bajarnos así. Vale, frenamos por ahí. Movemos la aguja. Ahí está. A ver si puedo hacerlo. Vale. Pensaba, ¿por qué no se mueve? Como si no se hubiese aflojado el freno, ¿no? A ver. Ah, vale, que estaba aflojando. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡No! ¡Tan deprisa! Vale, despacito. Vale, claro, es que lo que está pasando es que al estar controlándolo desde fuera, con las teclas, estoy frenando más la cuenta y estoy aplicando freno de emergencia. Eso es lo que ha pasado, por eso estaba tardando en aflojar freno y por eso ahora va a tardar otra vez. Porque al aplicar freno de emergencia la presión baja a cero. Se aplica freno máximo, entonces tarda más. Vale. Vale, ahí estamos avanzando. Ah, vale, que ya hemos terminado. Bueno, era eso, llegar hasta ahí ya está. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Yo creo que ha estado guapo. Ha habido sus fallos y tal, pero bueno, siempre pasa. Es seña de identidad de la casa. Entonces nada, ya me diréis si queréis que el próximo vídeo con Bateadora sea diurno o nocturno. Y ya sabéis que escucho consejos de cualquier cosa que os apetezca. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.